Durante esta tarde en el Congreso se llevó a cabo la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa, un interrogatorio que estuvo a cargo del diputado Andrés Lonton, quien cuestionó al actual gobierno a su juicio por falta de agenda legislativa. Entre los temas que se hablaron en este interrogatorio de casi tres horas en el Congreso, estuvieron la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la violencia en la Araucanía y contra carabineros. Recibida por diputados de su sector y diez minutos antes que comenzara su interpelación, la ministra de Interior, Carolina Toa, arribaba al Congreso en Valparaíso, momento clave en su día número 252 desde que asumió el cargo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo llega a esta interpelación confiada respecto al argumento que se puede entender? Aquila, por supuesto, y muy interesada en el diálogo que podemos tener, en que podamos profundizar. Al interior del Parlamento y casi en paralelo caminaba hacia la sala de la Cámara el interpelador, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. Porque las señales que ha dado este gobierno son absolutamente erráticas con las policías, con la improvisación de planes que lamentablemente no se han ejecutado de buena manera. Adelantó los temas y a los minutos la interpelación partió, acompañada de la ministra vocera de Gobierno, de la mujer y los ministros Express y de Hacienda. La titular de Interior tomó su puesto para recibir las primeras preguntas del proceso que no busca responsabilidad política, sino más bien respuestas. Migración irregular, el primer tema que planteó el interpelador. Usted tiene el récord de menores expulsiones de migrantes irregulares en la historia de este país, con 24 migrantes expulsados. Porque la legislación de migraciones que se estableció en este Parlamento puso unas condiciones para hacer posibles las expulsiones casi imposibles de cumplir. Citando tuit antiguos del presidente y de funcionarios que hoy día son ministros de Estado, el diputado Lonton argumentó otras preguntas y fue llamado al orden por salirse del objetivo de la interpelación. Otro tema que sacó al pizarrón y que provocó debate fue el criterio propuesto por el fiscal nacional Ángel Valencia de pedir prisión preventiva a los migrantes que hayan cometido delitos y que no puedan demostrar su identidad. Ministra, ¿por qué el presidente Boric atacó el criterio Valencia? ¿Por qué usted no participó de la discusión en la Comisión de Seguridad? Nadie se ha opuesto al criterio Valencia. Lo que se ha dicho es que no es necesaria una ley. La ley ya hoy día debiera hacer que ese criterio se aplique tal como está escrita. Capítulo aparte para la delicada situación en la macrozona sur que por estos días cumple un año en estado de excepción. Allí el tono subió cuando una y otra vez el diputado de Renovación Nacional preguntó si el gobierno reconoce o no que hay terrorismo en la zona. Y el presidente Boric ya ha dicho claramente con todas sus letras que en la macrozona sur hay acciones que tienen carácter terrorista. Aprovechó también para descartar supuestos complejos del gobierno para implementar estados de excepción en la zona, resaltando que lo han renovado 24 veces. En medio de críticas al gobierno anterior en materia de seguridad, las recriminaciones siguieron, sobre todo cuando se habló del apoyo a las policías. Usted llama al orden al general director cuando le hace un llamado a las autoridades para que aprobemos leyes en su defensa. Pero ese llamado de atención es una quitada de pisos evidente, ministra. Es tener claro que una policía respaldada, que tiene todas las condiciones para cumplir su rol, no es una policía deliberante. Más de hora y media con críticas a lo que consideran una escasa agenda legislativa por una parte y con citas a las leyes que se han promulgado en este gobierno en materia de seguridad, transcurrió la jornada de interpelación, la tercera a un ministro de Estado en lo que va del gobierno del presidente Gabriel Boric.